Hoy, con motivo de la conmemoración de la lucha contra el SIDA, presentamos el protocolo para la atención integral de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, con acciones sustentivas de salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y reincorporación, con una aplicación transversal en los tres niveles de atención y centrada en la persona. El compromiso institucional es garantizar atención oportuna y de calidad, fortaleciendo la atención preventiva para las más de 79 mil personas que viven con VIH. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un honor ser parte de esta transformación, de este trabajo conjunto y vinculado por los derechohabientes y no derechohabientes en todo el país. Hoy tomados de la mano las organizaciones civiles, las academias que nos acompañan aquí y en todo el país, el sector salud, la Secretaría de Salud, el Issste, Insabi y todas las instituciones de salud. Los organismos internacionales son representados por SIS, los medios de comunicación, a los cuales les agradecemos muchísimo su apoyo y el poder difundir estas estrategias. Y tras 33 años de estar celebrando el primero de diciembre, la lucha contra el SIDA, estamos muy contentos de formar parte de este gran esfuerzo y de, como dice el lema de este año, poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias. Hoy celebramos este Día Mundial de lucha contra el SIDA y celebramos también el lanzamiento de los protocolos para la atención integral de enfermedades prioritarias del IMSS. Este día que conmemoramos la lucha contra el SIDA, pues no podemos menos que reconocer que ha sido un desafío histórico también para el mundo, para el país y para la Ciudad de México. Enfrentamos el reto de diagnosticar e incorporar a tratamiento a miles de personas. También, sobre todo, y como ya se señalaba, reducir, eliminar la discriminación y el estigma. Y que creo que con este protocolo para la atención integral tenemos muchas posibilidades de articular nuestro quehacer y hacer este frente común de una manera integral, desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención temprana, la detección temprana y el seguimiento a los casos de VIH. A propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, somos testigos del lanzamiento de los protocolos de atención integral para enfermedades prioritarias. El Seguro Social es el bastión del combate de las enfermedades más severas y complejas. Lo es porque cuenta con los recursos humanos y materiales para hacerlo, con una infraestructura de vanguardia para la investigación médica, con la capacidad y el liderazgo para encabezar el diseño de estrategias que disminuyan los efectos devastadores que en ocasiones estos padecimientos como el SIDA tienen en la población. Gracias al esfuerzo y talento médico con el que cuenta el IMSS, se ha logrado que lo que era antes el SIDA, una sentencia de muerte, hoy pueda ser prevenida y controlada gracias a la detección temprana y al desarrollo de medicamentos para su tratamiento. Es muy importante que en México estemos elaborando estos esfuerzos de colaboración para que la gente, independientemente de su afiliación, tenga un tratamiento y un abordaje similar. Entonces, en los últimos meses hemos estado trabajando, tanto el gobierno federal como el IMSS muy estrechamente, y le debes extenderlo, para tener con relación a la profilaxis post-exposición, un camino homogéneo para todas las personas. Celebro este esfuerzo del IMSS por llevar el PEP a su población y como SIDA agradecemos muchísimo esta colaboración que se está dando y que está avanzando, lo vamos a hacer cada vez mejor, para que no haya una persona en México que no tenga acceso a la profilaxis post-exposición, independientemente de la razón, por lo cual tuvo una exposición de riesgo.